Vamos a conversar con la licenciada Mercedes Fabián Rivera, ella es decana del Colegio de Enfermeros de Huancabelica, pero además es integrante del Comando de Operaciones contra el COVID-19 de la región Huancabelica. Licenciada, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, les saluda la decana de Huancabelica. Primera pregunta, ¿qué impresión tiene usted de cómo se está tratando la enfermedad allá en su tierra, allá en su región, por favor? Sí, bien, es cierto, se están realizando los planes estratégicos y el plan de contingencia, pero sin embargo no se está socializando, tampoco están aceptando nuestras propuestas como Colegio de Enfermeros, porque nosotros como enfermeros tenemos también la capacidad de tantos años de estudio como especialistas, como epidemiólogas, como saludistas, de aportar ante la pandemia del coronavirus. Digamos que no hay un trabajo integral de todos los sectores en la región Huancabelica. Es mínima, porque nuestros aportes que damos nosotros no lo toman en cuenta. Inclusive nosotros hacemos una denuncia pública porque se está vulnerando los derechos desde un principio, tanto en la discriminación del equipo de protección personal, también en cuanto a la asignación de remuneración por el tipo de exposición que nosotros venimos siendo afectados, porque la atención al paciente, caso confirmado, caso sospechoso, no nos están proveyendo de las medidas, inclusive de bioseguridad. Por ejemplo, ¿qué medidas urgentes de bioseguridad requieren ustedes, los que están en primera línea? Porque estamos hablando de médicos, de enfermeras. Lo que requeriríamos era, es lo que nosotros nos interesa conocer, una capacidad de respuesta que trabajemos todo en conjunto. Ahora nos faltan materiales, llámese lejía, alcohol, y algunos materiales para trabajar inmediatamente a esa respuesta. ¿Cómo están los centros hospitalarios en Huancabelica? En principio, ¿cuántos hospitales hay a nivel de salud, del Ministerio de Salud? Hay un hospital, dos de salud en Huancabelica, y luego tenemos los hospitales del Departamental de Huancabelica, Zacarías Correa Valdivia, y otro hospital de Acobamba, en Vircal, y en Acobamba. ¿Cuántos infectados tiene Huancabelica? Huancabelica, en las fechas, han reportado nueve confirmados. ¿Cuál es su impresión sobre la gente de a pie, más allá del tema médico o del tema de los enfermeros? ¿La gente de a pie está tomando nota de esto? O sea, ¿asumen con conciencia que no deben salir a la calle? ¿O hay también, como en Lima, aglomeraciones, etcétera? Bueno, inicialmente en los mercados sí había aglomeraciones. También cuando recibieron la asignación económica a la población. Pero en general la población se ha sensibilizado y están permaneciendo en cuarentena, en aislamiento domiciliario. Muy bien, licenciada, ha sido muy amable. Muchas gracias por su información desde Huancabelica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Ha sido Mercedes Fabián Rivera, decana del Colegio de Enfermeras o Enfermeros de Huancabelica.